¡Ahí va! ¡Ahí va! No quiero tener amores, pero no como tú quieres No quiero tener amores, pero no como tú quieres Acepta mis condiciones, porque no quiero papeles Acepta mis condiciones, porque no quiero papeles Acariciando un poquito, para que veas que estoy contento Acariciando un poquito, para que veas que estoy contento Amores con papelitos, no son más con pasatiempo Amores con papelitos, no son más con pasatiempo Amores con papelitos, no son más con pasatiempo Amores con papelitos, no son más con papelitos, no son más con papelitos Amores con papelitos, no son más 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 con papelitos, Música Música Hoy he tocado a tu puerta la ilusión de un nuevo amor Después que había jurado me entregaré el corazón Con experiencia he llegado a donde nadie llegó Y esto que tiembla mi cuerpo no solo escucha su voz Música Cuando explota la pasión, es un amor bonito Me gusta pura el calor, eres mi chinchilito Que sea mayor que yo Música Es que todo lo que pido, él me sabe que el placer Es un hombre de experiencia que me hace sentir mujer Música Cuando estoy entre sus brazos, me hace perder el cantar Es que me lleva a la luna cuando hacemos el amor Música 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 Pongan atención muchachos nuevos Que el amor no tenga quejar Ahora que ya tengo la experiencia Música 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 Esa es la gallina vieja, buen caldo Eso sí es que es verdad Pero la pollita tiene su cal Y no se quiere negar Música Música Esa es la gallina vieja, buen caldo Eso sí es que es verdad Pero la pollita tiene su cal Y no se quiere negar Música Ella me pasa maldito Porque yo soy su gallito Ella me da cariñito Y si despida me da besito Música Ella me da cariñito Porque yo soy su gallito Ella me da cariñito Y si despida me da besito Música 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 Música